FBI, identifíquese Policía, identifíquese He dicho FBI, ¿estás sordo? Comisario, esta es la... Agente especial Audrey Parker Hemos encontrado al dueño de la pistola, es de un tipo que conozco, Duke Crocker Me ha quitado la ropa Le he salvado la vida Usted tiene que ser Duke Lo siento Estoy bien ¿Está bien? Sí, ni lo he notado ¿Así que no sientes el dolor? No Dave Tiggs, este es mi hermano Vince, somos los dueños del Haven Hero Por eso creía haberla visto antes ¿Se parece a ti? Sí, ya lo sé ¿Sabe esas vacaciones que nunca cojo? Necesito unas semanas, hay algo que quiero investigar Se queda A lo mejor puede ayudarte con tus problemas Que vaya bien Se me ha hecho tarde, Otis Volveré mañana para acabar con los recibos De acuerdo ¡Hana! Papá ¿No habías dicho que ya no trabajabas aquí? En realidad no hay mucho trabajo Es tiempo que deberías pasar con Bobby o de voluntaria No debes malgastarlo en este antro Oye, esa boca Mira, si pierdes el tiempo vendiendo veneno a perdedores es tu problema Pero que mi hija quiera desperdiciar su tiempo aquí es el mío Pasa adentro, te invito a un trago Te gustaba solo, si no recuerdo mal Ten cuidado, Otis ¡Ana, vámonos! Vamos, cariño Lo siento Un saludo No, 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 no. No, 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 no. Haven